buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortalk games yo el doctor farlow y aquí estremos un nuevo vídeo de afk arena y en este caso vamos a hacer la guía análisis y tal de daimon vale vamos a analizarlo es un es un personaje top vale es un héroe top ok chicos vamos a analizarlo bien cuando o no nos conviene usarlo pero yo creo que es uno de los mejores del juego es mi opinión vale tampoco no le he podido lo he visto jugar y tal pero no lo he podido probar porque es ahora este momento hoy en este vídeo cuando lo llevaríamos directamente a inútil ha ascendido vale venga primero vamos a analizar como siempre sus habilidades daimon les causa vale esto es la habilidad especial primero vamos a repasar las otras para que lo veáis primero vas a repasar estabilidad que es la clave de este bicho vale más que nada porque hay muchas de sus habilidades que se basan en el escudo de sangre vale daimon roba un 18% de salud que llega hasta un 26 del enemigo que tiene la salud máxima más alta la salud máxima más alta vale o sea no la salud actual más alta no no él o sea al tanque al tanque al que tiene más la salud más alta y lo convierte en un escudo para él que dura cinco segundos vale la salud robada no mata al enemigo jamás la salud robará al enemigo vale una vez que el escudo vence el valor del escudo restante será devuelto al enemigo como salud que quiere decir pues evidentemente tú tienes un escudo que están haciendo daño si se te va el escudo pues no le devuelve salud pero si el escudo se ha quedado en la mitad de esos cinco segundos pues evidentemente ese 50% de la salud que robaste se le dará e irá de vuelta al bicho pero durante cuando robas el escudo va a estar robando un 26 por ciento de la salud directamente lo robas lo conviertes como escudo sustain perfecto y además directamente a un tanque cualquier bueno un tío muy difícil de matar del equipo enemigo vale le estás quitando un 26% de su salud de un golpe vale entonces aquí la habilidad que se recarga con energía es el banquete de almas vale se te va la olla y te gusta comer almas diamond le causa les causa 260 por ciento de daño a todos los objetivos enemigos vale si ya está desbloqueada la habilidad escudo de sangre se usará contra dos enemigos con los valores máximos de salud más altos o sea que quiere decir que en lugar de hacer quitar la salud robar la salud y cometerse en escudo lo con un enemigo lo hará con dos o sea el valor del escudo será superior y además bueno eso será superior con los valores máximos de la salud más altos mientras daimon esté usando un escudo sufrirá un 35 por ciento del daño recibido por sus aliados pero nunca morirá vale por un golpe que le estás haciendo que está recibiendo otro aliado y que tú asumes vale el nivel 2 escudo sangre ahora se tiene como objetivo a tres enemigos y el daño de estabilidad aumenta a 300 a todos los enemigos o sea es una burrada o sea veis este personaje es una burrada eso sí sufre daño del 35 por ciento de los aliados pero claro tiene escudo se va poniendo escudo chupa de tres tíos vale ya veréis que tiene más sustain ok venga y aquí daimon usa su peluche que es este de aquí a ver aquí más peluche si es más grande que él bueno pues usa su súper peluche costurita para atacar al enemigo que está enfrente de él cada ataque le causa 200 por ciento de daño al enemigo y el ataque final hace que el enemigo quede aturdido durante tres segundos vale entonces además de esto vale además de esto cada nueve segundos costurita convierte el cien por cien del daño que recibió durante los nueve segundos anteriores en salud para daimon como veis aparte del escudo vale tienes curación por aquí para no morir mientras vas recibiendo el 35 por ciento del daño que tus aliados sufren ok vale comer y cada nueve segundos costurita convierte 150 por ciento del daño que recibió o sea cada nueve segundos tienes una curación del costurita que llega a 150 vale poder prohibido ojo al dato poder prohibido daimon les le causan 250 por ciento de daño a un objetivo enemigo cercano pero también recibe 120 por ciento del daño de él mismo los efectos de estabilidad no se pueden no pueden matar a daimon vale pero si al enemigo el daño causado llega a 300 bueno por un lado por aquí por estas dos habilidades te están quitando vida y por estas dos te la están dando a qué pasa pringarás vamos a ver qué tal funciona este personaje vale en teniendo artículo especial y teniendo muebles vamos a verlo para empezar nos está dando cuatro capacidades dinámicas que ya os he dicho en algún que otro vídeo que eso está muy bien eso ya te demuestra algo de un personaje más que nada porque te está dando cuatro no tres estando cuatro vida que la necesita defensa que no está para nada mal ya más ataque que no está para nada mal y precisión después de usar la habilidad de escudo de sangre ojo lo que decíamos que es una habilidad clave mientras el escudo siga en uso daimon temporalmente gana 20% de capacidad de ataque 30% capacidad de defensa del objetivo enemigo estabilidad no puede acumularse como veis está robando vida está haciendo que el enemigo tenga menos menos vida de golpe por lo tanto más fácil de que lo puedas acabar matando rápido y además y además gana vale gana el daño capacidad de ataque y defensa vale o sea gana que quiere decir de que al ganar la defensa parte del daño que hace este bicho que lo hace aparte está ganando defensa por lo tanto está reduciendo el daño que recibe el mismo vale estabilidad no puede acumularse eso sí eso sí lo llevas a nivel 10 vale daimon permanentemente adquiere la capacidad de ataque y defensa del objetivo si el objetivo enemigo muero muere mientras daimon está usando escudo de sangre o sea si tienes escudo de sangre y lo matas vale o sea y ese objetivo enemigo muere del que tú le has chupado la le has drenado la no si le has drenado la vida si ese objetivo muere acordaros que puede tener hasta tres objetivos por lo tanto si uno de esos tres daimon gana permanentemente vale la capacidad de ataque y defensa del objetivo vale ok después de usar la habilidad de escudo de sangre mientras escudo de sangre sigue en uso en lugar de los 20 20 estos 20 30 pues son 40 60 de ataque y defensa vale y entonces a nivel 30 que es ahí donde está aquí te la cuestión es que la duración de escudo de sangre que es clave se alarga vale a siete segundos es que claro son dos segundos más si no me equivoco no si dos segundos más vale la pena si realmente te esfuerzas en este personaje en que sea tu uno de bueno de tus personajes clave evidentemente lo tienes que tratar de llevar al máximo vamos a ver sus muebles exclusivos a ver qué tiene 3 de 3 vale los enemigos que ya le hicieron un 40 por ciento de daño a daimon reciben más daño durante tres segundos a ver esta habilidad y aquí bueno llega a nivel 9 ahora explicaremos esto los enemigos que recibieron 40 por ciento durante seis segundos reciben más daño durante seis en lugar de tres seis que está muy bien esta habilidad no puede acumularse cuando daimon muere todos los aliados recibieron un escudo igual al 20 por ciento de su salud máxima durante cinco segundos vale esto de que cuando muera por lo que sea pues le darás un poquito más de unos cinco segundos más de sustento equipo ya sabes que aquí la velocidad a veces va todo tan rápido que es clave entonces lo importante de estabilidad vamos a ver la parte de 99 es que los enemigos que ya le hicieron daño a daimon vale o sea los que le hicieron daño a daimon ojo al dato reciben un 40 por ciento de daño más durante seis segundos que quiere decir de que esos enemigos que te han hecho daño vale te han tocado pues están durante seis segundos recibiendo un 40 por ciento más de daño que es muy importante o sea es como un de bufo que tú le estás poniendo al enemigo para que tú y tú y tu equipo le hagáis más daño si me equivoco en algún análisis o lo que sea de este personaje por favor ponerme los comentarios porque yo lo he visto jugar lo he probado vale pero no no a un nivel un poquito top vamos a llevar a esta bestia ascendido lo tenemos aquí mira el tito daimon lo tengo en el legendario plus vamos a darle toma cómete esta cómetela con patatas y lo llevamos a mítico vale tenemos este bicho en mítico ya sabéis que para llevarlo ascendido necesitamos llevarlo a mítico plus primero pues vamos vamos a darle de comer este lo llevamos a mítico plus y tenemos las otras cuatro copias vale dos elites plus que conseguimos en un anterior vídeo de summons en el banner de personaje garantizado y tenemos aquí aquí está ahora este bicho ahora este bicho a nivel ascendido ya o sea a priori por estadísticas por ascensión y todo ya me serviría en para yo poder usarlo aunque que perdonad aunque creo que en mítico ya se puede usar vale vamos a equiparlo y a subirle el nivel de habilidad vale como lo equiparíamos pues evidentemente la suyo es equiparlo pues lo mejor posible vamos a meterle todo el equipo de lucius que además coincide de que tenemos algún algún equipo de de su facción vale o sea tenemos un pedazo de equipo entonces a ver yo no le pondría dodge vale bueno porque tiene hp a este bicho lo suyo yo creo yo creo que lo suyo sería ponerle hp defensa vale y que restaure también este se esté restaurando la vida creo yo entonces si tenéis algún otro tipo de de opción para ponerle aquí pues comentármelo vale cuál sería su artefacto que le iría mejor vamos a activar su habilidad especial venga vamos a llevarla a nivel 10 sí o sí es así que podemos que es más fácil vamos a llevar la mira mira costuritas hombre su habilidad especial tiene tiene muy buena pinta yo diría que es de las más simpáticas que he visto el tito daimon vamos sube chiquitín 7 8 como veis le va subiendo tres habilidades y ahora cuando llegue a nivel 10 a ver qué pasa pues nada entonces que tenemos defensa hp ataque y más adelante supongo que nos subirá la precisión vale supongo sí porque llegaba 35 vale ahora lo tenemos se supone que fuerte vale vamos pues no sea vamos a probarlo aquí en la torre del rey que no creo que nos maten ok tenemos aquí a daimon vamos a probar a daimon daimon en ascendido bueno no tenemos bonificación de facción aquí la verdad es que no tengo equipado aquí los demás vamos a quitar a este y vamos a poner a ahora se a poner a taxi al menos para verlo nos sacan un montón de poder pero bueno míralo aquí ok lo tenemos de lente está se lo han cepillado se lo han cepillado vale o sea que daimon lo deberíamos tener para atrás para que mande a costuritas a ver aquí se está curando manda a costuritas a costuritas no le hacen daño él está ahí vale recibiendo daño vale o sea por lo que veo lo importante es que no reciba daño la defensa subida vale ha lanzado su habilidad o sea que tiene que poder drenar la vida de más gente mirar mirar pumba habilidad especial que hace daño en área vale pues esto un picho que en front line nos lo han reventado de la defensa bajada por brutus vale vamos a ver el daño que ha hecho porque ha lanzado un par de veces su habilidad yo vale yo creo evidentemente con el daño que está haciendo yo creo que este personaje lo que tiene es que cuenta como daño cuando le quitas la vida al enemigo diría yo pero qué locura no y ya sabía que era bueno pero claro el día os digo lo estoy probando con vosotros aquí en ascendido vale entonces este no hay que meterle en front line por lo que veo la verdad si está más muerta bueno y así lo metes con un talen o con un rowan que cuando le baja la vida se toma la poción pues le estás dando más susten al bicho evidentemente porque lo suyo es que este personaje aguante porque te está haciendo que aguante más el equipo para tassi no le ha ido no le ha ido muy bien para que porque la mata muy rápido mira pum muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien me gusta porque este otro personaje de sustain que hace daño vale es un personaje que hace daño que hace daño te aguanta vamos a probarlo ahí en front line a ver vamos a probarlo en front line ya veis que no tengo yo un equipo ahora pues para que él esté no tenemos ni bonificación para recibe bastante daño lo veis como le baja la vida muy rápido y el stun y tal está ahí ahí aguantando a ver si roba energía bueno tal la curado pero aquí habrá robado el escudo también el escudo perdonar el la vida ahora hace daño en área muy bien daño bastante importante ha cogido oscuro ver que tener tiene el escudo quien resta rodeado con este escudo y ahora vendrá su amigo y lo curará bueno nos ha aguantado nos ha aguantado lo que pasa que está ten allí que le tiene ganas ostras vaya reventada la he hecho bueno no creo que todos la han atacado a la vez bueno pues mirar el daño que hace o sea mirar el daño que hace no está para nada mal vale madre mía no está para nada mal chicos ponerme en comentarios los que lo usáis que os parece yo ya os digo yo hace tiempo que quería ir a por él por eso lancé esos ese summons a por él porque yo creo que es un personaje clave para que te ayude ya en niveles más avanzados de campaña sobre todo yo donde no a chicos nos vemos en próximos vídeos un placer como siempre y hasta luego